Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Irina Baeva rompe el silencio y así responde si fue amante de Gabriel Soto. La actriz Irina Baeva habló por primera vez de los rumores que la acusan de ser la causante del divorcio de sus colegas Gabriel Soto y Geraldine Bazán. La originaria de Rusia negó rotundamente que haya sido la tercera en discordia y señaló que el protagonista de caer en tentación, es un gran amigo. En entrevista la actriz reveló, creo que ya es momento de decir cómo están las cosas. Realmente no hay mucho que aclarar, Gabriel es un gran ser humano al que quiero muchísimo, nos llevamos muy bien. Trabajamos juntos en varias ocasiones, pero hasta ahí, enfatizó la joven, de 25 años, en exclusiva para el programa Hoy. Destacó que desea que Soto, de 42 años, y Bazán, 8 años menor, resuelvan pronto su situación, la cual sabe es complicada ya que están bajo el acecho de la prensa. La protagonista de Me declaró culpable, puntualizó que tiene contacto con el galán, a quien está apoyando, como amiga, en este proceso de separación. La actriz puntualizó que ese tipo de especulaciones, llegan a perjudicar su imagen pública, hecho que le preocupa, ya que su carrera va en ascenso. Yo vine a México a trabajar muchísimo, y el lugar al que he llegado me ha costado trabajo, no puedo permitir que por chismes sin fundamento, me involucren en una historia que no tuve nada que ver. Declaró a la emisión matutina, luego de que Geraldine Bazán la acusara, de ser la tercera en discordia en su matrimonio con Gabriel Soto. Las declaraciones de Baeba se suman a las del galán, quien precisó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que jamás tuvo una relación con su coprotagonista de la telenovela Vino el amor, e indicó que terminó con la madre de sus hijas, por una crisis que arrastraban desde hace varios años. Suscríbete para más videos. ¡Gracias por ver el video!